Bueno, como sabéis, la Coordinadora ONG representa a unas 400 organizaciones ONG españolas de desarrollo y, bueno, es una plataforma que además está vinculada o articulada con las plataformas europeas, que para algunas de las cuestiones estas que estamos hablando de incidencia es importante, tanto las europeas como las mundiales, con Concord, con Forus, y creo que es un importante espacio para ir tejiendo alianzas en ese aspecto. También compartir la enhorabuena a CERA y a las ONGs españolas que tanto tiempo están trabajando en este tema, muchas veces contracorriente y diciendo la palabra ecología de manera subversiva y que ahora se va institucionalizando y creo que es un logro importante y para felicitaros. Es un momento súper estratégico en el que nos encontramos, una ventana de oportunidad en la que se habla de seguridad alimentaria en muchísimos ámbitos, desde la Comisión Europea que lo está poniendo como prioridad, el Gobierno de España, hay muchos espacios, entonces es un momento especialmente importante y relevante para que desde los que queremos en la agroecología consigamos que ese enfoque de seguridad alimentaria tenga muy presentes los valores y los criterios de la agroecología. Entonces creo que es un momento para estar ahí listo, para aprovechar esta ventana, para estar articulados y para organizarnos en ese sentido. Entonces quería poner dos puntos concretos. Se ha hablado bastante del tema de la... Bueno, creo que es muy importante que tengamos coherencia de política. Se ha hablado y además ha habido una ponencia específica sobre qué cosas se están haciendo en España, qué cosas se están haciendo en la Unión Europea, en políticas vinculadas con la alimentación, con la agricultura. En líneas generales vemos que para las emergencias que hay no son suficientes, pero es verdad que estamos yendo en una línea que podríamos decir que no es mala dirección, que se están dando pasos que posiblemente hace unas décadas eran impensables. Entonces hay que aprovechar esa ola, hay que empujarla, hay que alimentarla, hay que darle las apropiaciones científicas de las que hemos hablado y que muchas pueden ilustrar y fortalecer esos lineamientos y hacerlos generales. Y luego, en el ámbito de la cooperación internacional, cómo hacemos nuestra cooperación, qué coherencia tenemos en cómo articulamos nuestra cooperación, a qué mecanismos financiamos, cómo los vamos ampliando. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer. Ahora tenemos una ventana de oportunidad que es el nuevo plan director. Estamos en plena definición del plan director. Entonces yo creo que es muy importante que incidamos y que coloquemos la agroecología y cuando hablamos de seguridad alimentaria, ¿qué tipo de seguridad alimentaria estamos apostando? ¿Estamos teniendo en cuenta todos estos criterios, multicriterios de coherencia y que hacen posible un proceso de sostenibilidad o estamos simplificando y no llegando a las soluciones verdaderas? Entonces creo que en el plan director es bueno que nos articulemos, que construyamos un tal. Ahí estamos abiertos a la ECIT para contribuir en esos diálogos, para que los mecanismos sean lo más adecuados posibles. Y también una propuesta que igual también puede ir de cara a ese plan director es el hecho de que las mesas sectoriales o una mesa sectorial específica sobre sistemas alimentarios, por ejemplo, se reactive o se ponga en funcionamiento. Entonces ahí lo dejamos. Creo que ahí desde los dos ámbitos, desde la administración, desde las organizaciones, vamos a intentar o vamos a facilitarlo. Y creo que de estas jornadas sería importante que saliese un compromiso o la voluntad de avanzar en eso. Y nada más, muchísimas gracias.